Bueno, estamos sin solución de continuidad, damos comienzo a la mesa redonda que nos ha traído en esta ocasión con los ayeres. Lo que, aparte de las palabras que ha dicho tanto el decano como la directora de la gente del Centro de Ciudad de Andalucía, enmarcando un poco lo que va a ser el CDIH, su objetivo y el interés que suscita, ya voy a explicar brevemente en qué va a consistir un poco la celebración transcurso de este debate. Es una mesa redonda donde va a haber intervenciones individuales en los temas que corresponden a cada uno de los ponentes. Hemos creído que, como veis, los currículos tengan diferentes miradas ante este fenómeno que nos preocupa, que nos inquieta y que no. Tenemos que analizar y debatir para que tengamos esa capacidad de entender, si es posible, esos conjuntos de las firmas políticos desde las redes. Y yo lo que voy a hacer es ir presentando a cada uno de ellos individualmente, a partir de la presentación, una intervención que tendrá lugar sobre 20 minutos, 25 minutos aproximadamente, al objeto de que al final, si quieren ustedes tengamos un coloquio, una intervención por parte de los asistentes, que yo creo que es la parte también más sustentiva, más jugosa, como siempre. Pero siempre, evidentemente, es necesario una intervención primera, en contra, directamente, la intervención. Bueno, en primer lugar va a intervenir Antonio Gutiérrez Rubín, que es asesor de comunicación y consultor político, dirige una consultora de comunicación estratégica desde hace más de 25 años, prestando servicio a empresas, administraciones, organizaciones sociales y políticas. Es miembro de las principales asociaciones relacionales de comunicación política, como ADC, Asociación de Empresas, Consultores, Relaciones Públicas y Comunicación, la European Association and Political Consultants, la Asociación de Comunicación Política, entre otras. Actualmente desarrolla su trabajo en España y en Centroamérica, donde es asesor de presidente y responsable militarial en la Administración Pública. Es profesor de los másteres de comunicación de distintas universidades, no voy a citarlas todas, la mayoría de universidades españolas, entre ellas está la Calo III, la Universidad de Reyes Juan Carlos, la Pontificia de Salamanca, la Universidad Autónoma de Barcelona, y lo hemos invitado porque yo creo que tiene bastante con qué aportar a la cuestión que nos trae aquí. Antonio, cuando os lo quiera. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, un saludo. Un saludo. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, gracias al Centro de Estudios Andaluces por la invitación y por la acogida de la facultad y de la universidad. Quiero deciros que además me complace mucho estar aquí en Sevilla, he estado recientemente y también tengo previsto estar en marzo y es una ciudad a la que quiero y a la que me lo paso muy bien. Y además tenía mucho interés en compartir esa con Antonio Núñez, que es un buen amigo y es realmente lo mejor que hay en el país para todos los que estén interesados en temas de comunicación pública. A Fernando, no lo agradezco, lamento poder piropearte en público como lo haría con Antonio, pero después de tu intervención lo haré. Voy a hablar 20 minutos, no llegaré a los 25, y todo lo que os voy a presentar ahora no me va a dar tiempo de acabarlo, lo voy a colocar en mi página web, supongo que después también estaré en el centro y en la facultad y estoy a vuestra disposición para lo que queréis. La invitación viene a raíz de este libro que acabo de publicar recientemente, se llama La política vigilada, con un prólogo excepcional de Daniel Inerariti, que espero que conozcáis y si no vale la pena, es un filósofo político extraordinario, acaba de publicar ahora recientemente La comunicación en la era de la información, es un tipo extraordinario, un tío fantástico, lo mejor del libro, su prólogo, es el libro de las dudas. Y en mi página vais a poder descargaros una parte del libro, que es el aburdo que he llegado por la editorial, casi un 20%, pero he seleccionado las páginas que me parece que son más relevantes y que espero que os pueda interesar. Encontraréis más o menos unos 200 ejemplos e iniciativas internacionales sobre vigilancia política. Y ahora vamos a hablar de qué significa esta vigilancia política. Empiezo con esta cita, es una cita muy interesante de Henry Jenkins, que espero que lo conozcáis, es un tipo extraordinario, que está trabajando sobre los límites del nuevo periodismo. Y dice esto, ¿no? George Orwell imagina un mundo en el que el gran hermano nos miraba, pero en cambio somos nosotros ahora, desde nuestras cámaras, desde nuestros teléfonos móviles, desde nuestras tabletas, desde nuestros dispositivos móviles, los que podemos vigilar al gran hermano. ¿Qué quiero decir con esto? Las grandes ecuaciones han cambiado. La ciudadanía tiene hoy en estos momentos una capacidad tecnológica que le permite acción, organización y comunicación política como nunca ha estado en la historia de la humanidad de la biopostenibilidad. Nuestros dispositivos móviles, esta tecnología social, esta tecnología amable, fácil, rápida, totalmente capaz y muy, muy, muy dinámica, ha reequilibrado las fuerzas. Y el reequilibrio es que la máxima decisión que podíamos tener, que era con el voto, tanto si era voto a partidos, voto nulo, voto a abstención, cada cuatro años, cada 1.400 días, era esperarnos a que llegara el turno de los 1.400 días para tomar una decisión de cambio de revalidar la política. Era, teníamos que esperarnos 1.400 días para que se oyera nuestra voz, una voz, digamos, decisiva, una voz determinante, una voz efectiva, que era la de nosotros. Y esto se acabó. Ya no vamos a esperar 1.400 días. La legislatura ya no existe. Existe un día a día constante que nos permite hoy, en cada momento y en cada situación, mostrar nuestras opiniones, crear opiniones compartidas con otros, organizarnos alrededor de nuestras expresiones y de nuestras causas, como nunca antes en la historia de la humanidad habíamos hecho. El equilibrio, las nuevas situaciones han cambiado. Y hoy tenemos un poder, no solo entre el poder democrático de la zona, sino el poder, digamos, que nos da esta tecnología social para organizarnos políticamente. Disculpe, ¿puede ajustarse mejor el...? Es que yo no le recibo bien, no sé si es... Bueno, pues tú estás aquí en primera línea, no le recibo bien, imagínate que tenemos dado el pulpo. Menos no que vas a usar el tiempo. Bueno, ¿mejor así? Sí, gracias. Pues dejo link a este vídeo de Henry Jenkins, que vale mucho la pena, habla sobre esto de gran hermano que os decía. Y empiezo con los cinco o seis puntos que quiero tratar. La era de Wikileaks. Wikileaks lleva tiempo en funcionamiento, pero la conocemos, conocemos esta experiencia desde solo hace un año, que es cuando algunos grandes diarios de comunicación de todo el mundo, entre ellos el país en España, decide publicar los cables de Wikileaks. Pero Wikileaks llevaba tiempo de trabajar. ¿Qué quiero decir con la comunicación política de la era de Wikileaks? Que Wikileaks ataca el corazón de uno de los pilares de la política representativa. Y es, el secreto todavía es fuente de legitimidad política. Dicho de otra manera, hay cosas que los gobiernos y los partidos y los políticos deben hacer que no deben de contar. Hay cosas que hay que hacer que no se pueden explicar. Hay cosas que hay que gestionar que no pueden ser transparentes. Wikileaks pega un golpe en el corazón de este pilar. El pilar por el cual el secreto era una fuente de legitimación del poder o una de las características del poder político. Wikileaks rompe esto. Lo rompe de una manera muy extraordinariamente potente. Y es que ya en estos momentos hoy, en la opinión pública y en la sociedad, ya estamos convencidos de que si no se puede decir, no se puede saber, no se puede conocer, quizás es que no debería haberse hecho. La convicción por la cual el secreto, el oscurantismo, la reserva, es hoy una garantía democrática, se ha roto. Ya estamos convencidos de que el secreto no es una garantía democrática. queremos saber. Y si no se puede saber, es que no debería haberse hecho. O bien por razones éticas, o bien por razones legales, o bien por razones morales. Queremos saber. Y si no puede resistir la prueba de ese conocimiento, de esa transparencia, es que quizás, políticamente, no debería haberse hecho. Todo esto en un momento de desgaste extraordinario del intermediario por naturaleza de la comunicación política han sido los medios de comunicación. Están en su peor gota de credibilidad. Tanto como la política. Es interesante estas vidas paralelas. Descrédito de la política, descrédito de los medios de comunicación tradicionales, descrédito de las dos grandes áreas que se han influenciado mutuamente las unas a las otras. Como os decía, estamos en un momento de nueva cultura, de nuevas posibilidades, de nuevas percepciones, en donde, lo posible adyacente, lo que se puede hacer en los márgenes, en la periferia, alrededor de las organizaciones estancas y las organizaciones públicas, es extremadamente importante. Da la pena este libro, un día si podéis le echéis un ojo a algunas ideas, habla sobre estos elementos de innovación de la sociedad cuando la transparencia y cuando se flexibiliza, cuando se hacen porosas las paredes estancas de las organizaciones. ¿Qué ha sucedido? Que los medios de comunicación tenían un papel legitimado y privilegiado la sociedad que conocemos porque eran los intermediarios, porque eran los vehiculadores, porque es en los medios de comunicación donde se hace política democrática o fundamentalmente política democrática. Los partidos, los líderes y los gobiernos hablan en los medios de comunicación y hablan desde los medios de comunicación. Pero lo que ha sucedido es que ya no les necesitamos. Voy a haceros un ejercicio. Quiero que os penséis en términos históricos si esta misma pregunta yo la hubiera podido hacer hace cinco años. Va, le pongo más fácil. Tres años. Va, un año. Estamos en una sala de heredismo, ¿hay comunicación? Perfecto. Vamos a hablar de comunicación política. Quiero que me levantéis la mano los que llevéis un ejemplar de un diario impreso de la sala. Estos héroes, por favor. Ahí estamos. Muy bien, no pasa nada, no lo sois un caso nada. No, no. Fijaros, seremos aquí 80 o 90 personas y hay tres personas que llevan un ejemplar impreso. ¿Eso quiere decir que no estáis informados? Espero que no. ¿Eso quiere decir que no os interesa la política? Espero que tampoco. ¿Eso quiere decir que no estáis en capacidad de crear opinión, de compartirla, etcétera? Espero que también. Pero fijaros la situación. En un auditorio, digamos, selecto porque es el target, comunicación, política, periodismo, en plena facultad, ya sé que valen un euro y pico en los diarios, pero hay algunos gratuitos. En fin, hay tres, cuatro personas que llevan un ejemplar impreso. Hace cinco años, hubiera sido imposible pensar esto así en estos términos, ¿no? Los medios de comunicación han perdido el privilegio. Han perdido el privilegio porque estamos en una sociedad de la abundancia de la información. Hoy tenemos la información que nos van a dar y la tenemos de otra manera, con otras fuentes, con recursos mucho más plurales, con una visión de transmedia. La misma noticia la vemos en el Twitter, en el Facebook, la vemos después quizás en televisión, la escuchamos en un podcast, la vemos después en un blog. Es decir, las mismas noticias viven un transmedia permanente y por lo tanto los medios de comunicación que te ofrecían un producto escaso que era la no información que te la venían en forma de producto han perdido su posición de privilegio. De la misma manera que los partidos políticos han perdido la posición de privilegio de que son los únicos actores políticos en la sociedad y han perdido ese privilegio. Han perdido ese privilegio porque la ciudadanía lectora o electora, lectora o electora, tiene abundancia de información y tiene posibilidades de acción política. Esta pérdida de privilegio cambia totalmente la naturaleza de la relación con la política y con la intervención mediada. Lo nuevo es que disponemos de una capacidad para vigilar, observar, escutar, analizar la acción política como nunca antes habíamos hecho hasta ahora. Vamos a poder ver constantemente lo que están haciendo, lo quieran o no lo quieran nuestros representantes. ¿Lo faciliten o no lo faciliten? ¿Lo propongan o no lo propongan? Vamos a poder ver, observar, analizar, fiscalizar. No digo que eso genere una nueva política necesariamente, pero sí genera una nueva relación. Una nueva relación por la cual nuestros representantes pasan del examen a final del curso, es decir, de la selección hasta 1.400 días a la evaluación permanente y no esto 365 días al año 24 horas sobre 24 horas. Es un cambio extraordinario en nuestro modelo de relación. Te representaba porque tú no tenías tiempo ni podías, pero ahora tienes tiempo y puedes y por lo tanto yo para volverme a legitimar como representante público debo establecer una nueva relación contigo porque si no la posición que yo tenía de privilegio en base a que tú no podías y no sabías ni eras capaz porque no podías desorganizarte ya no la puedo mantener. Si la política formal no comprende los cambios en el modelo de relación porque la sociedad ha cambiado y se resiste como un gato panza arriba, corácea, reservada, recelosa de la potencia, de la emergencia, de la vitalidad, de la calidad, de la energía social y cívica que hay en estos momentos en el país va a perder todavía más la legitimidad. La crisis de los partidos políticos y de la política formal se ha agudizado con la crisis económica pero no viene de la crisis económica. Llevamos seis años en una bajada así de credibilidad de la política en la Unión Pública Española mucho antes de la crisis económica cuando todo era estupendo. Pero la política ha decepcionado y ahora ha irritado con la crisis económica. ¿Qué vamos a encontrar más? Primero, gran potencia, fiscalización, observación y vigilancia. Segundo, os voy a exponer fenómenos de este entorno de la política de la política de la política de la política la delación política. La delación política va a aumentar no solamente porque van a haber espacios que van a amplificar la delación política por sentido o no anónima o no sino que por ejemplo lo que ha provocado seguramente la crisis de los parlamentarios británicos respecto a las dietas que cobraban en el parlamento británico que se le ha dado por delante a muchos de ellos no es de la oposición no es de un medio de comunicación no es de tampoco de los servicios de espionaje es de una bloguera que empezó a enlazar informaciones públicas que estaban dispersas en la red la crisis que estamos viendo por ejemplo de nuestros representantes en el parlamento europeo tiene que ver con la delación política miembros del parlamento europeo que con intereses más o menos lícitos o no buscando notoriedad o buscando una mejor democracia delatan a sus propios compañeros la delación política va a existir en nuestro país de una manera extraordinaria y es una de las grietas por las cuales las compuertas los espacios estancos de la política democrática van a dejar a grieta evidentemente la política retratada vamos a firmar fotografiar constantemente la acción política la privacidad de lo público no existe existe la privacidad de las personas pero de lo público no y por lo tanto vamos a filmar constantemente todas sus actividades hay iniciativas no sé si conocéis esta Winders es una iniciativa extraordinaria es un proyecto para empoderar y para facilitar la filmación política y la y la fotografía política como elementos de denuncia en todo el mundo bueno eso está muy bien por ejemplo aquí hay una cámara que está grabando lo que estamos diciendo en esta sala no solamente porque aquí estáis gente que tenéis capacidad de estar en redes sociales en twitter o en facebook o en 20 o lo que queráis sino que me parece que antes he oído que carmen la directora del centro decía que iba a tardar tres semanas en subir los contenidos tres semanas este señor seguramente esta noche lo está subiendo y yo lo subiré esta tarde en mi página o mañana por la mañana el centro quizás tardará tres semanas en subirlo por eso ya estará en la red es decir los tiempos son otros y un tipo viene aquí con la cámara se la grava no hace streaming porque todavía no tiene esa capacidad y podría hacerlo sin pedir permiso a esta sala ni pedir permiso a los analizadores ¿entendéis? todo cambia evidentemente la denuncia cívica tenemos una capacidad de denuncia cívica gracias a la tecnología como nunca tampoco habíamos existido denuncias anónimas de todo tipo pero eso nos lleva al escenario de la fiscalización política mira en estos momentos la posibilidad de monitorear la política de trazar sus rutas de relacionarla con otros intereses de geolocalizarla y de ver cuáles son los lazos que actúan sobre una determinada acción política sobre un determinado político sobre un determinado partido político son extraordinarios han quedado como abiertos en canal y esta nueva manera de mirar transparentando encontrando digamos por dentro las conexiones algunas más o menos comprensibles otras incomprensibles nos va a permitir una nueva visión de nuestros representantes vamos a tener iniciativas de vigilancia y observancia de sus comunicaciones en redes sociales todo esto que os estoy presentando no hay ninguna de estas iniciativas que sea institucional o sea no hay nada que haya organizado el parlamento o un partido político o una institución pública son iniciativas de la sociedad civil que trabajan con el criterio pro bono público para ofrecer herramientas a la ciudadanía para vigilar controlar relacionar ver observar monitorear la acción política afortunadamente y espero que en esta próxima legislatura demos un paso hacia adelante la oportunidad de trabajar con datos abiertos y datos públicos va todavía a aumentar nuestra capacidad de control democrático el hecho de que las administraciones consideren que los datos que son nuestros pueden ser utilizados de manera opaca y de manera no digamos no aprensible por el propio propietario del dato que somos cada uno de nosotros eso va a ofrecer nuevas posibilidades de utilización de datos públicos que son datos nuestros de relación de esos datos públicos con servicios públicos y relacionar datos servicios con acciones políticas una nueva oportunidad para establecer también nuevas relaciones con la acción política que van a ir por los datos públicos hay muchas iniciativas geolocalización geolocalización y visualización son de las dos grandes novedades del momento el hecho de poder tener geolocalizado cualquier político cualquier acción política y poderla además tener visualizada en términos de infografías datos inteligentes incorporación del activismo para la visualización de repente vamos a ver con imágenes y en mapas aquello que no comprendíamos con números y textos o sea el cambio es extraordinario vamos a poder convertir en imágenes y en mapas cosas que eran difíciles de comprender un balance económico unos presupuestos generales del estado de la comunidad autónoma por ejemplo en este caso de Lucía son difíciles de comprender pero cuando los ves así empiezas a darte cuenta de cuáles son las proporciones cuando ves que cada color es un área de actividad y puedes empezar a relacionar con elementos de visualización de altísima calidad muy creativos con grandes infografías los datos se convierten en imágenes y los textos se convierten en mapas la nueva mirada a la acción política es extraordinaria por lo tanto tanto geolocalización como visualización son importantes todo esto va a darnos un nuevo poder no solamente el poder de la vigilancia y la observancia sino el poder del activismo mirad la política formal nos pide que esperemos 1400 días para ser decisivos que son las elecciones y los partidos políticos nos proponen que hagamos cosas cuando nos dicen es decir que sigamos la consigna que sigamos la propuesta que hagamos lo que toca cuando toca y quien nos dice que toca esto se acabó ese mundo por el cual el follow me es la matriz de la acción política se acaba la gente no va a esperar hacer los cambios que desean los va a empezar porque ya no están solos ni solas porque en el momento que empiezas un cambio y dices yo quiero esto o denuncio esto y lo pones en las redes sociales y lo pones en la sociedad digital te encuentras a otros caminantes no estás solo en la sociedad analógica el miedo nos atenazaba porque salir con un cartel y digo bueno y quien más hay aquí o sea estoy solo pero ya no estamos solos en el momento que haces enter estás en el mundo one world y la gente se encuentra se reanaliza se linkea se asocia nos permite hacer políticas sin partidos no significa que sea una mejor política significa que los privilegios se han perdido la política por parte de los partidos y los ciudadanos empiezan a empoderarse a coger el volante en la acción política por lo tanto son cambios muy importantes respecto al poder y respecto a la representación te represento porque tú no podías pero cuando tú puedes ¿cómo te voy a representar? porque igual te representas tú mejor que nadie ¿entendéis? el activismo que emerge gracias a esta ciudadanía conectada es extremamente potente ¿cuánto tiempo? bueno vamos a no, pues no no voy a llegar a los 10 bueno vayamos un momento a esto de la ciudadanía digital mirad en este escenario los partidos políticos los partidos políticos los actores políticos partidos sindicatos etcétera tienen un grave problema porque son tienen un ADN que no funciona bien en el ecosistema nuevo lo explicaré son analógicos y la sociedad es digital son analógicos y la sociedad es digital son verticales y la gente se mueve en horizontal trabaja la jerarquía y la gente lo que quiere es reputación y credibilidad premian la fidelidad y la gente lo que premia es el talento se mueven por consignas y la gente lo que quiere es trabajar con creatividad y con criterio propio con autonomía nos piden que seamos autómatas y la gente quiere ser autónoma lo organizan todo de manera centralizada y la sociedad está descentralizada o sea tenemos un problema serio un problema democrático muy serio es que el ADN de las organizaciones políticas es un ADN que no conecta con el ecosistema de la sociedad actual de ahí seguramente el desenganche la falta de afección la falta de sensación de comprensión mutua y de utilidad mutua ¿entendéis? los ADN de las fuerzas políticas siguen todavía el modelo del centralismo democrático que ha sido útil para algunas cosas modelo del centralismo democrático de izquierda y de derecha que es el mismo es la misma naturaleza política el mismo modelo organizativo pero totalmente totalmente incompatible con el ecosistema social actual por eso cuando los partidos políticos nos hablan en función de sus casas desde donde están la gente estaba pensando en causas cuando nos hablan desde sus sedes la gente estaba organizada en redes son cosas ¿entendéis? el ADN y el ecosistema se están separando extraordinariamente en la red no le preguntamos a la gente de donde viene sino a donde va en la política formal le preguntamos a la gente de que partidos son de donde vienen y en función de donde vienen establecemos una relación con ellos en la red en la red si hay gente si hay 50.000 personas que le piden a Xuxar que el cacao que ponen los chocolates sea un cacao digamos con garantías medioambientales o de derechos humanos se acabó la historia no le preguntamos a las 50.000 personas que han firmado en Actuable que quieren que Xuxar utiliza otro cacao de donde vienen de que partidos son que piensan que votan estamos juntos por una causa no estamos juntos en una casa y la política formal continúa pensando que a la acción política que los objetivos políticos tienen que ver por la casa en la que estás no por las causas que defendes las causas son transversales son poliéticas son globales son locales pero también son mucho más transnacionales en muchos sentidos y permiten nuevos flujos democráticos de gente no por donde son y quienes son ni a que votan ni a que piensan sino por lo que quieren desean sienten aspiran son palabras muy diferentes como un ADN totalmente diferente este es uno de los problemas que a mi juicio son más relevantes voy a ir hablando y así dejo esto bueno tengo un montón aquí de cosas no puedo vamos bueno si estoy por aquí solo un momentito hay casi hay casi 60 millones de teléfonos móviles en España 60 casi el 40% tienen unos niveles de conexión conectividad que los acerca a un prototipo de smartphone no pongo marcas en este teléfono y en el anterior y en el anterior y en el anterior que yo tuve hay más tecnología que toda la que utilizó el ser humano para ir a la luna más capacidad de cálculo transmisión almacenamiento y conectividad más o sea aquí hay más tecnología que la que utilizamos para ir a la luna hace ya unos cuantos decenios tenemos una potencia en las manos extraordinaria con las manos votamos pero con las manos levantamos el teléfono móvil con las manos votamos y con las manos levantamos el teléfono móvil tenéis tenemos una capacidad de fuego democrático de acción democrática de fuerza democrática extraordinaria nuestra vida es móvil todo lo que hacemos está prácticamente en movimiento y si la política es incapaz de estar en los teléfonos móviles en los bolsillos de la gente no estará en ninguna parte no estará ni en sus manos ni en su corazón ni en su cabeza cualquier lectura que hagáis a las ofertas o a las formas digitales de los partidos políticos es extremadamente lamentable su capacidad para convertir esos contenidos en formatos digitales abiertos y operativos en dispositivos de otra naturaleza que no sean páginas web es patética o sea esto va a esta velocidad el que mejor comprenda entienda que la política tiene que estar en el bolsillo de la gente porque la gente es móvil tiene una capacidad de fuego muy extraordinaria se llevará o podrá volver a relegitimarse políticamente acabo con una metáfora y así del pie al que las cuenta muy bien de Santorio Muñez las cuenta perfectamente David y Goliath Goliath veía a David por su tamaño donde va este enano ¿de acuerdo? cuando eres grande ves a los demás en función de su tamaño yo soy grande tú eres pequeño yo estoy arriba tú estás abajo yo estoy en la mesa tú estás en el aguliterio ¿de acuerdo? ves a la gente por la posición en la que tú estás no ves a la gente por lo que es capaz de hacer Goliath no veía la onda de David no veía lo que tenía en la mano solo veía su tamaño y el que le daba no fue el tamaño de David sino su inteligencia y lo que tenía en la mano ¿no? tenéis en la mano las nuevas la nueva onda del siglo XXI la onda digital la onda que os permitirá derribar a bastantes de Goliath lo están viendo en todas partes del mundo utilizarla de manera inteligente utilizar esa piedra en el centro digamos aquí del frente ¿no? para dar el golpe decisivo que te permita tumbar a Goliath es la filosofía democrática y ahora no solo hay unos Davides ese pastor inteligente que tenía el coraje y la fuerza y la valentía de ir solo a enfrentarse a Goliath Davides y hombres y mujeres la sociedad está llena y cada uno de vosotros tenéis ahora en la mano un potencial de fuego democrático que hay que saber utilizar si lo utilizáis de manera activa y proactiva y coordinada podréis tumbar a cualquier Goliath que se os plantea por hoy muchas gracias aplausos 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 Goliath